Hola a todos Alex, hola bla, estamos en Life is Strange, lo dejamos buscando la quinta botella y me he vuelto loco para buscarlo la verdad Madre mía tú Vamos ahora atrás en el tiempo, ahora veréis por qué no la encontraba y es porque creía que no podía ir por aquí, de hecho Bueno, ahora os lo explicaré, ahora veréis a lo que me refiero Vale, tenemos las cinco botellas, bueno, está aquí Que es al otro lado de la casa, ¿lo veis? Hay que dar la vuelta y salir por aquí La cosa es que yo crucé por aquí, fui allí, hice la foto al ciervo en el episodio anterior La cosa es que yo ni vine por aquí porque si veis que parece que salimos a las vías del tren Si intentamos salir a las vías del tren por allí o por aquí Enseguida nos salta la conversación automática de no, no quiero ir por allí, tengo cosas que hacer, algo así Entonces, al yo pasar por aquí, asumí que por ahí, pues no era directamente Pero bueno, la protagonista hace un comentario de, creo que hay una fogata por aquí Y al final he visto el humo y he conseguido llegar Pero a lo mejor he estado 10 minutos de regla dando vueltas Digo, tío, estoy cieguísimo, ¿qué pasa? Y era por eso, macho En fin, vamos a darle las botellas Toma, Chloe De nada, hija Todas en perfecto estado y de las mismas bebidas, es maravilloso Guau ¿Qué? 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 ¿Hasta dónde tengo que rebobinar? Derecha Lo hice yo Arriba, vale Madre mía, eres como un superhéroe, pero... ¡Meh! ¿Qué te pasa? Estás un poco loca, Chloe Yo qué sé, pues allí Vale, pues... Ahí O el barril Hostia puta, ha rebotado, eh Ojo, eh Now that's what I'm talking about Satisfied? Like, never So I want one more uber cool trick shot How about using that junker for a target now Mmm... Relaja, eh, que me da un poco de mal rollo, tío Dispara de rollo, a ver qué pasa ¿Cómo about aiming for the left tire? Adiós, spinning wheel of death Por eso Oh, shit Uber cool I cannot believe this is for real My best friend is a superhero Now it's your turn to bust a cap I don't know El poder Sangra Como una cerda Mírala Oh, shit Mmm... Otra vez la tormenta, pero estaba como dentro Y como en el faro otra vez Vaya cosas más raras Claro, deja la pistola ahí No la tengas vigilada ahí siempre, ¿sabes? Ah, el rollo de... Eso es a lo que me refiero, ¿no? Que da un poco de... Vamos a hablar Da un poco de mal rollo, eh Porque hasta dónde puede llevar ¿Cuál es tu límite físico? Ok Parece que estás listo para lock and load No sé sobre esto ¿Estás afraid de estar en problemas? Oh, boohoo Max es afraid Sé que puedes manejar esto Y estoy aquí para guiarte Me hace feliz, sister Oh, shit ¿Qué es? Hey, it's Thelma and Louise ¿Or es it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank Oh, sorry, Chloe Don't let me get in the way of your bonding I heard the gunshots and the breaking glass It's cute that you're playing with guns Just like me at your age We're not anything alike, man We both need money In fact, you need it so bad You owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough Eh, cuidadito, eh, chaval Eh, cuidadito, eh, chaval Es el, es el, es el de la amiga, que sí Ojito, eh Que tienes una pistola Que te vayas, coño ¿Cómo te lo explico? Disparar, ¿sabes? Come on, girly Shoot me Ah, Christ You're more like Abbott and Costello Nice piece I'll consider this interest on your loan Thanks You have until Friday to pay me Or I'll track you down with this interest Have a good play, kids Seguro que si disparas fallas o algo así No creo que le, no creo que te lo cargues ¿Qué hago, tío? I don't like guns Yo tampoco O sea, yo, yo I know, Max Really Pues mira, menos mal Nos ha dejado en paz Y solo hemos dado la pistola Vámonos Que no pasa nada, coño Me voy a hacer dispararla Anda, tírala Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Déjate de historias Déjate de historias Que la otra opción Que la otra opción en este caso Nope Pues te jodes, hija Joder, con las motos, tío Oh, qué bonito Now you have me to protect you I'm just glad you were here Me too I think Chloe Why the hell are you hanging around Scary losers like Frank It's weird Let's take a break and I'll talk Claro Hablemos en la piaz del tren Feels like a different world, huh ¿Pero qué os pasa en la cabeza, tío? I wish we could stay forever Putas enfermas mentales ¿Qué cojones estáis haciendo en una piaz del tren? Pero, tío, ¿nos habéis enseñado? Puedes se ver Wow, tío, ¿no? No, 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 se ve Atleast Frank wouldn't find us ¿Estás bien, Max? I'm still freaked out about what happened That was awful, Chloe I'm sorry But Frank isn't as hardcore as he fronts All he cares about is his cache, stash, and mangy dog Chloe Are you for reals? Frank just took your gun and threatened us He's armed and clearly dangerous Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Joder. En serio? Hung out? You don't mean you... Oh, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. Es raro, sí. Hombre, o sea, puedo encontrar a alguien y dársela. No parece que él sea el malo, ¿sabes? I don't know anymore. My brain is so fried from all this. I need a mental enema. It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were twins. And it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. No sé, a mí me da mal rollo, eh. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. Eh, ¿qué se ha escuchado? I'd rather be a good photographer. Se ha escuchado algo raro, eh. ¿O no? You are. You just have to stop being afraid. Claro. Perfect. Oh, qué tiene que ver la tormenta con sus poderes, tío. Es que no lo pienso. Tienes poderes, hija mía. Parecéis que hablas. ¿Cómo te puedes quedar atascada tú sola? Pero, chica, ¿qué clase de retraso mental manejas? ¿Qué va a ser? No te jode. ¿Qué hay que hacer? Dale. Los fusibles. Voy, ¿vale? Eh, que te relajes, puta. ¿Te jode? Vale, vamos. ¡Que te calles, coño! No te tratas que tú sola en una puta vez del tren que pareces subnormal. Hay que ser imbécil. Hay que ser imbécil. Es que me gustaría dejarte morir. Solo por imbécil que eres. Vale, pues la de esta no sirve. ¡Que te calles, coño! Vale. Tenemos la palanca, pero no es la palanca. Eh, vamos a abrir esto con la palanca, vale. Venga, para adentro. Venga, coño, unas tenazas, algo. Ahí están. Madre mía, por favor. ¡Que te calles, coño! Cuando cojo las cosas puedo volver al pasado, así que relaja la puta raja. Tenemos todo el tiempo del mundo, literalmente. A ver. Yo creo que vamos a probar. Amarillo. ¿Ahora? Vale, pues no era el, no era este. Vale. Pero, ¿qué wire to cut? Verde. No vale. Joder, colega. Bueno, pues el otro. El rojo. ¡Vamos, Max! Pero, ¿qué wire to cut? Ahora, eso es el cable correcto. ¡Ole! Madre del amor hermoso. Me pregunto cómo voy a tener una puta amiga tan subnormal. Te lo digo de verdad, eh. Están como muy tranquilas, ¿no? Después de Cassie morir. Sí. No sé, tío. A mí me daría miedo tener esta propensión a la muerte, ¿no? Es que parece destino final esto, tú. O sea, pero que barbaridad, ¿no? O sea, se tumban las vías y ella sola se atasca. O sea, es como para decir, oye, creo que tienes que morir, eh. La verdad es que no. Y a la tormenta, al tornado ese. Algo tiene que haber, no me jodas. No lo sé, tío. Sí, pero eso no es el caso. Sí. Oye, es súper geek. Porque te va el rollo de que morir, ¿no? De que te quieran matar o que tú misma... Pero, no sé. A lo mejor por haberla salvado la primera vez, ahora tiene que morir. Entonces tiene que ir salvándola una y otra vez a lo destino final, literalmente. No lo sé. Pero desde luego, vaya tela. El Club Vortex. Es un poco raro que sea tan obvio. O sea, que lo pinden como algo tan secreto y a la vez estén en carteles por ahí de ven al Club Vortex, ven al Club Vortex. Vamos a dejarlo por aquí. Sé que es un vídeo muy corto, pero es uno de esos vídeos que tengo que dejar grabados antes de irme y no me da tiempo a grabar más, así que me sale mal, pero lo dejamos por aquí, ¿vale? El siguiente seguramente sea el final del episodio 2 y a partir de ahí empieza la magia, me habéis dicho. Así que nada más. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!